Vamos a hacer un unboxing, a sacar de la caja este difusor ultrasonico de la marca John Living. Su precio, $7,000 pesos, y lleva gratis una fragancia o aceite, que le doy a elegir entre varios, y usted elige de esos varios, es su fragancia favorita. Miren, vienen en una caja muy chula, esto viene aquí, así en la caja, así, viene cerradito todo. Aquí trae el cable, creo, ahí trae el cable, vamos a abrirlo, a ver si aquí trae algo, no sé, es curva en paz, que no trae nada. El difusor, por cierto, es de cerámica, tienen que tener cuidado de que no se les caiga, porque si se les cae, esa parte, la cerámica, se rompe. Este difusor tiene algo de especial, y es que tiene un productor de iones y ozono, para purificar el aire. Entonces, simplemente agregan agua y listo, y le agregan también su fragancia favorita. Aquí trae hasta un cepillito para lavarlo cuando está sucio, este cepillito muy chulito, esto es para lavarlo cuando está sucio, pasárselo por ahí, se siente de muy buena calidad el cepillito. Por cierto, este difusor yo lo he usado antes, y lo tengo en mi tienda, y por cierto, se cayó, se cayó al suelo, y se rompió, y aunque lo reparamos, ya no funciona igual. Aquí está el cable de carga, y en control, yo voy a utilizar el cable del difusor anterior, porque lo único que le voy a cambiar es el aparato, porque el cable está en perfectas condiciones, y todo lo demás, lo único que se rompió el difusor, ¿eh? Entonces, de hecho, miren el viejo aquí, donde lo tengo, se los voy a mostrar, miren el viejo, se rompió, mirenlo ahí, donde está roto, pero me gusta tanto, que compré otro para mí, para un regalo, esto está bellísimo, prende de muchos colores, ¡uh! se me cayó el cable, déjenme ver, si lo agarro el cable por aquí, para que podamos seguir haciendo el video, por aquí lo tengo, por aquí lo tengo, mirenlo aquí, ¿eh? Entonces, vamos a echar agua, simplemente, primero vamos a conectarlo, para después no tenerlo que voltear lleno de agua, ¿verdad? Vamos a conectarlo, miren aquí, muy fácil, le agregamos un poquito de agua, del grifo, de la llave normal, agua normal, y agregamos de 5 a 10 gotas de nuestro aceite favorito, que en este caso, voy a agregar menta, el cual está en la venta, en nuestra tienda, belleza total RD, en Santo Domingo, Miraflores, a una esquina de Caribe Tour, lo enviamos a todas partes del país, este aceite vale $9.90 con envío gratis a cualquier parte del país, se lo puede llevar gratis también, comprando el disfusor, vamos a ponerle la tapa, y listo, vamos a encenderlo, ¡ay! no está conectado, vamos a conectarlo, vamos a conectarlo, voy a ponerlo aquí, miren qué bello, déjenme apagar las luces, para que ustedes vean lo que se entiende, miren qué bello enciende esto, miren, y va cambiando de color, el solito va cambiando de color, y también lo pueden dejar en un color fijo, tira un humo bastante alto, se ve aquí el humo, no sé si pueden ustedes verlo, miren, aquí se ve cuando lo pongo en fondo oscuro, y va cambiando de color, una belleza, te lo recomiendo totalmente, así sus ambientes estarán ambientados, aromatizados, refrescados, tiene mucho uso medicinal, en los disfusores ultrasonicos, además de que huela bien la casa, y las habitaciones, y ambas cosas, todo lo que presenté en el video, está de 20, en la tienda de belleza total, es reto, hasta la próxima.